¡Hola fantasmas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo. Oigan, hoy no me peña, así que una disculpa. Si me siguen en Instagram ya sabrán el secreto del día de hoy, de todo lo que traigo el día de hoy. Si ya lo sabes, no lo comentas, solamente dime si yo sé tu secreto del día de hoy. Hey, yo había cerrado la puerta de Choc hace un segundo. Les digo que se está portando mal. Pero bueno, el día de hoy, fantasmitas, les traigo un video que me habían estado pidiendo, pero por el mismo tema que es tan popular. No hablaba tanto de eso, pero esto es como una actualización, guión, algo raro que ha estado pasando con los backrooms, ¿ok? Si han escuchado esta palabra, ronda mucho por páginas de Reddit, también en TikTok hay un montón de videos, están muy padres. También les voy a poner uno hasta el final para que vean más o menos de las instrucciones que son en caso de que te encuentres en los backrooms, ¿ok? Pero bueno, de eso vamos a hablar en unos segunditos. Entonces, tráiganse algo de comer o de tomar. Ahora sí, les voy a antojar algo súper rico porque pues hoy me compré una malteadita de vainilla. Ya se acabó, así que olvídelo. Y tengo aquí unas papitas bien fit you, ¿ok? De eso no se critica. Unas papitas con queso. No había comido, una disculpa, se me antojó todo. Es mala idea ir a comprar estas cosas cuando tienen un chambre. Pero bueno, ahora sí, ¿qué les parece si antes de comenzar se suscriban para que Choc ahora sí me cierra la puerta? Porque de verdad, lo acabo de cerrar hace un segundo, pero bueno. Y aquí están apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos estoy activa, en todos estoy subiendo. Bueno, más bien, en Facebook y en TikTok estoy subiendo como casos chiquitos. Entonces, si les interesa un poco de más contenido, pues por ahí lo pueden encontrar, ya que es diferente a lo que subo aquí en YouTube. Y son videitos, pues, cortitos. Ahora sí, vámonos directo a lo que es este video. Ok, primero vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que son los backrooms, ¿ok? Si tú googleas, así tal cual, ¿qué son los backrooms? Aquí dice, es una pesadilla colectiva que aterroriza al mundo durante la noche. Es decir, que tú accesas a los backrooms en tus sueños, ¿ok? Es como una realidad alternativa. Aquí lo curioso es que muchas personas hemos, porque sí, me incluyo, sí he soñado con este tipo de cosas. Aunque un poco a mi modo y conforme a mis miedos, pero era un backroom, así tal cual. Y aquí lo curioso, les digo, es que muchísima gente ha soñado con ellos. Y gracias a que mucha gente ha soñado con ellos, pues lo puede describir y concuerda con, pues, las descripciones de otras personas totalmente diferentes. Que, pues, bueno, o sea, una cosa es copiar lo que tú estás haciendo, pero no puedes copiar lo que vas a soñar. Ok, todo perfecto. Y, bueno, básicamente, en los backrooms son cuartos como enormes. O sea, tú te encuentras encerrado en un lugar y por más que busques la salida, no la encuentras. Y por más que caminas y buscas y abres puertas y pasas paredes, pasillos, esquinas, todo. Pues parece que no vas a salir a ningún lado, simplemente como que te vas adentrando más y más y más. En estos backrooms también hay los famosos niveles. El nivel uno es el más famoso, yo creo que la mayoría nos reconoce, que aquí van a estar, pues, viendo las imágenes. Se supone que este es, pues, como unas oficinas más o menos. Todos los cuartos son iguales, se supone que huele a humedad. Y, pues, obviamente, todos los que nos hemos encontrado ahí, les digo, yo no específicamente como en eso, pero basado en mí, sí. Pues buscamos la salida desesperadamente porque, pues, mientras más buscas, pues menos encuentras, ¿verdad? Y, bueno, al ser una realidad alternativa a la cual se accesa cuando estás dormido, pues, uno puede pensar, pues, o sea, pues, no hay lugar en el mundo donde se encuentren los backrooms o una cosa parecida, ¿verdad? Pero, pero, ojo aquí, que alguien sacó unas coordenadas en Google Earth y llegó, yo no sé cuánto tiempo tuvo que haber navegado en Google Earth para encontrar esto, pero, bueno, encontró que en ciertas coordenadas, si tú las ponías, daba como a un edificio, una estructura. Bueno, entonces, ya ven que ustedes si le hacen zoom y zoom y zoom y zoom, puedes entrar como a lo que es el lugar. Bueno, bueno, por alguna extraña razón, cuando él trata de entrar, les digo, como este edificio, como de ver la vista, lo que es así como real, llegó a lo que son los backrooms. O sea, tal cual, así, la imagen que les voy a estar poniendo es lo que encontró. Les voy a dejar lo que son las coordenadas para que ustedes vayan a ver, porque aquí hubo cosas más raras. Por ejemplo, una persona descubre que en ciertas coordenadas aparecen estas fotos, ¿no? Ok, ustedes ya las están viendo. Pero, pues, obviamente se hizo como famoso este post en Reddit y mucha gente empezó como a buscarle y buscarle. Y se dio cuenta que no nada más en una sola coordenada era donde aparecían este tipo de cosas como de backrooms, sino que en más partes del mundo había de estos backrooms. Y que les digo, como hay diferentes tipos, hay diferentes niveles, no todos son iguales, encontraron varios. Aparte, en lugares bien raros, por ejemplo, hubo uno, unos backrooms que los encontraron en medio de un bosque así desolado. Se ve como que todo alrededor súper perdido de que, pues, nada más está ahí porque, pues, el robot de Google Earth pasó por ahí. Y ahí fue donde encontraron otros, otros dos backrooms. Entonces, obviamente no es tan como que a la vista de todos, no es como que tú puedas llegar fácilmente y, uy, sí, lo voy a comprobar. No, sino que, les digo, en medio de lugares súper desolados, en medio de bosques, y, bueno, total. Como se fue haciendo famoso este post en Reddit, de hecho, les voy a dejar un video de cómo es para que no vean como puras fotos, porque, bueno, las fotos pueden ser un poco más editables, ¿no? Pero, bueno, el caso es que hay un video en cómo se ve que él está haciendo zoom hasta que llega a lo que son los backrooms. De hecho, mueve un poquito y se puede ver que hay un escrito, de hecho, en una pared que dice Don't search or you'll sink. O sea, no, pues, sí, como que no busques o te hundirás. Estas son tres imágenes, ¿no? La de no busques o te hundirás. Después hay otra donde se ve al fondo. Ustedes pueden ver aquí cómo se ve, pues, que van los cuartos, ¿no? Y otra más de cómo se ven los techos. Y es curiosamente como muchas personas describen cómo son los backrooms. Ok, bueno. Entonces, mucha gente fue a buscar esas coordenadas. Y yo no sé si por esta entrada masiva de personas a buscar exactamente lo que eran esas coordenadas, pues Google desapareció lo que era esto. O sea, puedes ir al lugar, obviamente, pero ya no te deja hacer zoom hasta entrar a este punto. O sea, te quedas ya atorado, ya no da para más, ni para atrás ni para adelante. Ahí te quedas. Tienen que poner como que su monito y empezar a hacer zoom, pues ya no deja. ¿Por qué? ¿Qué quieren ocultar? ¿Están ocultando algo? No tengo idea. Entonces, bueno, les digo, sea esto cierto o no, pónganle ustedes. Alguien hackeó Google, ¿no? Y metió esas imágenes que yo estoy consciente que creo que sí se pueden editar ciertas cosas de Google Earth. Perdón, a mí le está ladrando aquí en el balcón. Se pueden editar ciertas cosas como los nombres de las calles. No sé cómo no me pregunten, pero yo sé que eso sí se puede. Y cambiar ciertas cosas. Pero así como tal cual cambiar lo que es el mapa, pues se me hace muy extraño. Igual puede ser, ¿verdad? No lo sé todo. Pero según yo, pues por eso es, pues de que está llamando la atención. Porque pues eso es como casi imposible, ¿no? O sea, como meterte a Google Earth y meter imágenes, sobre todo en una ubicación específica. Y meter este tipo de imágenes, sobre todo sin que Google se dé cuenta de que eso está ahí. De que alguien se infiltró, de que metió esas fotitos, de que no sé qué. Porque no son fotos de las que aparecen acá como cuando te están haciendo una recomendación. No. Directo del mapa empiezan a botar esas imágenes. Entonces, ahora, hay una muy creepy que es la que es en medio del bosque. O sea, yo no entiendo cómo es que tienen estas tomas. Y si se fijan, o sea, está en medio del bosque. Se supone que esta es otra como entrada de los backrooms. Pero esto no es lo peor, ya que fíjense bien lo que hay por ahí. Y es como la figura de un hombre así en medio de la nada, súper creepy. Entonces, les digo, no sé si estén tratando de ocultar algo, sobre todo. Porque, bueno, es casi imposible, ya que es una realidad alternativa. Y que, pues, solo puedes accesar con ella nuestros sueños. Pero, pues, sí está raro. O sea, imagínense si poder entrar a los backrooms así en la vida real. Qué terror. Yo creo que yo no iría. Pero, bueno, me gustaría que me platicaran en los comentarios. Si ustedes han estado en los backrooms. Si han soñado con los backrooms. Si han estado. Aquí les voy a dejar diferentes imágenes de lo que son los diferentes niveles. Porque puede ser que sí. Pero no se acuerden de ver solamente un nivel así como yo. Pero yo, en lo personal, siempre me quedo atrapada en un edificio. Y siempre estuve escuchando. Antes escuchaba como a mi perro, el que teníamos antes cuando estaba más chica. Siempre lo escuchaba que estaba perdido. Entonces, o sea, yo me metí al edificio como a buscarlo. Y de ahí jamás salía. Y rompía ventanas y abría puertas y pasillos y corría y todo. Y nada más no encontraba nada. E incluso se dice que hay criaturas ahí adentro de los backrooms, ¿no? Y yo escuchaba. Yo escuchaba como si alguien viniera corriendo. Como que algo se movía cuando según yo el edificio del que había entrado estaba abandonado. Entonces, sí es desesperante. O sea, para las personas que han soñado con esto, sí es muy desesperante. Yo me despertaba como muy exaltada. Y así como ya saben, casi casi sudando frío. Pero bueno, no sé. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que sea trucado? ¿Creen que qué? O sea, está raro. Porque yo sé que es internet. Yo sé que todo puede pasar en internet. Pero aún así, aunque sea internet, hay muchas cosas que nos ocultan por ahí. Entonces, como les digo, pues ya les dejé las coordenadas para que ustedes vayan a verificar. Creo que era una en Canadá, dos en Estados Unidos y otra creo que bien raro. Pero están en medio de la nada. Bueno, y ya como dato final, para agregarle como un toquecito extra a lo que fue este video. Los backgrounds se empezaron a hacer como famosos. Se empezó a hacer como una cosa así como ya más definido. Como en los años 2018, 2019 más o menos. Pues las imágenes que yo les estoy poniendo fueron como en el 2013. Es decir, que antes de que ya fuera un tema, ya se había descubierto esto. Y alguien ya lo había publicado en Reddit. Así de que, oigan, ¿qué es esto? Acabo de descubrir. Porque sí está bien raro. Porque es como un edificio y nada más una línea es como de puras oficinas. Como lo vemos en imágenes de los backgrounds. Entonces, eso ya está desde antes. Y decidieron quitarlo hasta ahorita. ¿Cuál es el misterio ahí? ¿Será que de verdad existen? ¿Será que...? No sé. No sé qué está pasando. Pero bueno, fantasmitas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero mucho. Váyanse a comer un heladito o algo. Porque por lo menos acá hace un calor infernal. Así como el invierno. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y pues díganme en los comentarios lo que les pregunté. Si alguna vez ustedes han estado en esto. Si ustedes tendrían tanto tiempo de ir buscando en todo el mundo los backgrounds. Y si los visitarían. Si existieran. De verdad. Les mando muchos besos. Y nos vemos al siguiente. Bye. Chau. 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 Chau.